... Les hablamos ahora de una experiencia pionera en Europa... ...que está en manos de una empresa de logística aragonesa... ...el grupo OCC está probando drones... ...para entregar piezas de automoción... ...en colaboración con SEAT... ...si se cumplen las expectativas... ...en menos de un año será una realidad habitual... ...y se minimizarán los plazos de entrega... ...y las emisiones contaminantes. Este mapa refleja la ubicación en tiempo real... ...de camiones en ruta... ...y en un futuro más bien cercano... ...podría señalar drones, robots aéreos... ...son el futuro de la logística... ...y esta empresa aragonesa... ...que lleva tres años estudiándolos... ...ha acabado desarrollando un proyecto único... ...no sólo en España, sino en toda Europa... ...usarlos para entregar piezas de automoción... ...la fase de pruebas ya está en marcha... ...en colaboración con la planta de SEAT en Martorell. A diario estamos repitiendo el vuelo... ...repitiendo el suministro de estas piezas... ...para poder seguir avanzando... ...en los diferentes pasos y fases... ...hasta que lleguemos ya... ...a tener el permiso definitivo. Ahora, desde que la planta solicita la pieza hasta que llega... ...pueden pasar horas... ...con el dron minimizan los plazos. En el momento en el que se detecta algún tipo de efecto... ...nos llega un aviso a SESÉ... ...entonces nuestros operarios montan el volante... ...y el airbag en el contenedor... ...el dron sale y lo suministra a la planta de SEAT. Agilizan así la cadena de producción... ...y eliminan emisiones contaminantes. Para certificar este nuevo transporte... ...han extremado las medidas de seguridad... ...a petición de la Agencia Española de Seguridad Aérea... ...que podría dar el visto bueno al proyecto... ...en menos de un año.